Continuamos con la historia de Arturo. Mi juez favorito es Pepe Garza por su gran trayectoria en la música. Lo respeto por lo sincerote que es. Me atreví a traerle un regalito a Pepe. Es un arreglo musical diferente de una de sus canciones. A ver si le gusta. ¿De qué canción? ¿De la de Pepe? Ya lo sé. ¡Ah, qué gran! ¡Qué buena onda! ¡Qué padre! ¡Qué buena onda! ¡Thank you very much! Soy Arturo Nima y tengo talento, mucho talento. Cierrame las puertas en la cara, pásame con otro por enfrente. Grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame. Dime que aunque te pida y te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. ¡Eítale! Y arriba, ¿cuál es? ¿Cómo es que no? Pues muy agradecido de que hayas hecho una canción mía. Independientemente de eso, te doy el pase para que te muestres más de lo que puedes hacer. Y el por qué sientes que eres una estrella y te quiero ver más grande todavía en los cuartos de final. Si es que mis compañeros te llegan a dar el pase también. Pues sí, la vara más alta la dio, ¿verdad? Ya la brincó, contima a nosotros. A mí algo que me da mucho, mucho, mucho miedo es que es dentista y mesero. Don Cheto puede dobletear contigo. Así soy yo, así soy yo. Yo le voy a dar el pase amigo a Arturo. Yo también Arturo, cantas bien bonito, te doy el pase. Yo también. Que caes muy bien, nos vemos en cuartos de final. ¡Qué bonito arreglo! Muchas gracias. Gracias. ¡Qué bonito a la gente! ¡Qué chile ganas, Arturo! Un dentista, mesero, que canta muy bonito, ¿no? Es la gente que no está esperando a que las cosas le quejan del cielo. Sí, bueno.